Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz, tres minutos para Dios. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos de Dícale a Dios en este día. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Las peores crisis se convierten en grandes bendiciones. La mayoría de nuestros pensamientos cuando llega un momento de crisis es pensar que hasta ahí llegamos. Muchas crisis que llegan no son para destruirte. Y eso hay que tenerlo muy presente en nuestra vida. Que la mayoría de nuestras crisis no son para destruirnos. Y es lo que lo vemos claramente en este texto. Había una crisis, una persecución, al punto tal que ellos tienen que salir del lugar. Al punto tal que los comenzaron a asesinar, a matar. Y eso generó que se dispersaran por varios lugares. En pocas palabras podemos decir que llegó un momento de crisis. Y se da incluso después de la muerte de uno de los apóstoles, Esteban. Comenzó la persecución, el deseo de matarlos. Crisis. Y esa crisis que a lo mejor usted y yo estás viviendo o estás pasando en estos momentos de tu vida. Tienes en tu mente que es para destruirte. Y sabes, una crisis es para pasar de un lugar a otro. Y eso téngalo muy presente. Una crisis es para pasar de un lugar a otro. Y es lo que iban haciendo los apóstoles. Se habían dispersado de un lugar a otro. Es decir, esa es la mejor definición de una crisis. Si usted en estos momentos está pasando una dificultad en su relación, quítate de tu mente que solamente es el final, la separación, la solución del problema. No. Es el momento de pasar de un lugar a otro en tu relación. En la manera como se están tratando. En la manera como están ultragándose. En la manera como a lo mejor han vivido durante varios años. Es el momento de pasar de un lugar a otro. Y eso hay que entenderlo. A veces creemos que solo la destrucción es la solución. Y no. Los apóstoles hoy nos enseñan que esas crisis nos llevan de un lugar a otro. Y no solo eso. En la crisis, ellos no se olvidaron de su misión. Mira lo interesante. Iban difundiendo el evangelio. Oiga, si yo voy ocultándome, me vienen persiguiendo. Pues lo más normal es que voy a decir, no quiero que nadie se entere quién soy yo. Y mucho menos lo que hago. Y lo hermoso de ellos es que ellos no se olvidaron de su misión. Y mira lo interesante. Cuando usted y yo estamos en una crisis, tendemos a olvidarnos de nuestra misión. Si estás en una crisis y eres casado, tiendes a pensar como soltero. Si estás en una crisis económica, tiendes a pensar como que ya no hay más solución y que el mundo se acabó. Si estás en una crisis de salud, tiendes a pensar y a predominar que ya no hay más que hacer. Y a veces se nos olvida la misión que tenemos. En la crisis no se olvidaron de su misión. En las crisis que estás viviendo no te olvides de quién eres, de qué estás haciendo, de quién está contigo. Y entonces ahí es donde viene una conclusión muy bonita que me encanta, que ojalá la tengamos presente. Una crisis bien manejada trae alegría después a tu vida. Una crisis bien manejada trae gran alegría después a tu vida. Y así termina el texto. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad donde yo llegaba. En vez de despertar tristeza, miedo, temor, oscuridad, despertó gran alegría. Porque cuando uno en una crisis la sabe manejar, trae gran alegría a tu vida. Esa crisis trae gran alegría a tu vida. Si estás en una crisis, piensa y reconoce que no es para destruirte. Es para pasar de un lugar a otro. Pero no te olvides quién eres, dónde estás y a dónde quieres llegar. Y va a llegar y va a traer gran alegría a tu vida. A todos ustedes una bendición muy especial en este día. Que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón y en el silencio puedo escuchar tu voz. Tres minutos para Dios.